Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Demet Özdemir lo dejó salir. ¿Con quién se irá de vacaciones Demet Özdemir? Demet Özdemir, uno de los nombres populares del mundo televisivo turco, saltó como un bombazo a la agenda con la información que dejó escapar en un programa al que asistió recientemente. Fanáticos y medios comenzaron a investigar con curiosidad el plan sorpresa de vacaciones del famoso actor y con quién se iría de vacaciones. Aquí están los planes de vacaciones de Demet Özdemir, el nombre detrás de estas vacaciones y todos los detalles. Mientras charlaba en un programa de televisión al que asistía, Demet Özdemir, sin saberlo, dio una pista sobre la persona con la que se iría de vacaciones. Esta situación sorprendió tanto a los presentadores del programa como a los espectadores. Mientras hablaba de cómo pasará sus vacaciones de verano, el famoso actor dijo, «Pronto me iré de vacaciones, tendré una persona muy especial conmigo». Esta declaración llamó la atención de todos. Demet Özdemir también dio algunos consejos sobre la ruta de vacaciones. «Elegimos un lugar tranquilo junto al mar», comenta, ofreciendo consejos sobre donde pasar sus vacaciones. Luego de esta declaración, medios y fanáticos compitieron para saber con quién se iría de vacaciones el famoso actor. Ha habido mucha especulación sobre esto en las plataformas de redes sociales. Teniendo en cuenta las relaciones pasadas de Demet Özdemir, se han hecho varias conjeturas sobre quién podría ser su compañero de vacaciones. En particular, se han intensificado las especulaciones sobre su expareja Kan Yaman. Algunos fanáticos piensan que Demet Özdemir ha comenzado una nueva relación y que estas vacaciones serán con su nuevo amante. Sin embargo, todavía no hay información clara al respecto. Otra especulación es que el famoso actor se irá de vacaciones con sus amigos más cercanos. Demet Özdemir es un nombre al que a menudo le gusta pasar tiempo con sus amigos. Algunos fans piensan que Demet Özdemir se irá de vacaciones con su familia. El famoso actor es conocido por su devoción a su familia y, a menudo, pasa tiempo con ellos. Teniendo en cuenta sus relaciones pasadas con Kan Yaman, existe una fuerte creencia entre los fanáticos de que estas vacaciones podrían ser con su ex. Sin embargo, no hay confirmación al respecto. Los medios siguen de cerca a la famosa actriz para conocer los planes de vacaciones de Demet Özdemir y con quién irá de vacaciones. Las fotografías tomadas en el lugar de vacaciones pueden proporcionar información clara sobre este tema. Demet Özdemir también puede satisfacer la curiosidad con las publicaciones que hará en sus cuentas de redes sociales durante las vacaciones. Los fanáticos seguirán de cerca sus publicaciones. Amigos cercanos del famoso actor también pueden dar pistas al respecto. Sus declaraciones pueden proporcionar más información sobre el compañero de vacaciones. Demet Özdemir también llamó la atención con sus preparativos previos a las vacaciones y sus compras. Se veía con frecuencia en centros comerciales y tiendas de artículos navideños. Los fans hacen varios comentarios en las redes sociales sobre con quién se irá de vacaciones Demet Özdemir. Estos comentarios muestran lo curiosa que es la base de fans del famoso actor. Aunque no hay información clara sobre la identidad del compañero de vacaciones del famoso actor, los fanáticos y los medios hacen varias conjeturas sobre este tema. El uso por parte de Demet Özdemir de la frase, una persona muy especial, en su declaración despertó más curiosidad sobre la identidad de esta persona. Demet Özdemir también dio pequeñas pistas sobre los detalles de las vacaciones. Afirmó que eligieron un lugar tranquilo junto al mar. Las fotografías tomadas por el famoso actor durante sus vacaciones pueden brindar más información sobre con quién se fue de vacaciones. También se esperan con impaciencia las declaraciones que hará Demet Özdemir a su regreso de sus vacaciones. Estas descripciones pueden proporcionar más información sobre el compañero de vacaciones. Demet Özdemir también estará en la agenda con sus nuevos proyectos después de las vacaciones. Los fanáticos esperan ansiosos sus nuevos proyectos. Los medios continúan siguiendo de cerca al famoso actor para conocer sus planes de vacaciones y con quién irá de vacaciones. En las redes sociales circulan varios rumores sobre la compañera de vacaciones de Demet Özdemir. Estos rumores aumentan aún más la curiosidad de los fans. Demet Özdemir afirmó que tuvo cuidado al elegir el destino de vacaciones. Dijo que preferían un lugar tranquilo y silencioso. El nombre detrás de los planes de vacaciones de Demet Özdemir está siendo investigado con curiosidad por sus fans y los medios de comunicación. Esta persona puede tener un lugar importante en la vida del famoso actor. El estado emocional y los planes de vacaciones del famoso actor son seguidos de cerca por sus fans. Demet Özdemir también llama la atención con sus preparativos previos a las vacaciones y sus compras. Estos preparativos demuestran lo meticuloso que es con las vacaciones. Las especulaciones sobre su compañero de vacaciones reciben amplia cobertura en los medios. Estas especulaciones aumentan aún más la curiosidad de los fans. Los medios y los fans esperan con impaciencia las declaraciones de Demet Özdemir después de las vacaciones y las fotografías tomadas durante las vacaciones pueden proporcionar más información sobre este tema. Sus fans y los medios esperan con impaciencia los planes de vacaciones de Demet Özdemir y con quién se irá de vacaciones. Las declaraciones del famoso actor sobre este tema y las publicaciones que realizará durante las vacaciones permitirán conocer más sobre su compañero de vacaciones. Los fanáticos y los medios están ansiosos por conocer el plan sorpresa de vacaciones de Demet Özdemir y el nombre detrás de él. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a la las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.